Último tramo de nuestras informaciones de hoy, el gobierno del presidente Mujica prohibiría la venta de tierras a estados extranjeros o a empresas de las que sean socios con destino a la producción agropecuaria. Según adelantó el artífice de este proyecto el diputado oficialista Hermes Toledo, el primer mandatario se pronunciaría en las próximas horas a favor de su iniciativa. Toledo remarcó que se trata de un proyecto de ley que busca la defensa de la soberanía territorial y alimentaria del Uruguay, así como orientara que las AFAPs de nuestro país puedan adquirir e invertir en los predios rurales de nuestro territorio. Cabe recordar que en la misma línea el presidente José Mujica había advertido en más de una oportunidad que los estados poderosos como China están invirtiendo sumas millonarias en la compra de tierras de otros países y para eso hay que adoptar medidas preventivas. Se va a hacer una tarea expositiva primero que nada donde habrán invitados especiales y luego se trabajará en talleres para conocer, para tener el aporte de los participantes que es lo que más importa quizás, a los efectos de poder de luego transmitir a las autoridades correspondientes cuáles son las cosas que preocupan realmente a los productores y difundir aquellas que no se conocen a fondo. Eso es muy importante. Y paso, si tú me permites, a dar una información. Estamos casi, casi por recibir en la Cámara, en la Asamblea General, aquel proyecto de ley que trabajamos mucho en el grupo de agro, que tiene que ver con la prohibición de venta de tierras de Estado extranjero. Eso ha caminado, o sea, ha llevado un proceso largo, pero está, por el dato oficial que tuve en el día de hoy, en la Presidencia de la República, para quizás hoy darle ya el visto bueno por parte del Presidente e inmediatamente ingresaría a la Asamblea General. ¿Nos puede refrescar en qué consiste el proyecto? El proyecto en grandes líneas consiste en prohibir la venta de tierras a Estados extranjeros, vale decir, a otros países o a sociedades anónimas que tengan como socios Estados extranjeros. Es en preservación de la soberanía nacional y sabido es que en el mundo han ocurrido, ocurren, están ocurriendo compras, importantes compras de tierra, por parte de algunos poderosos Estados con capacidad económica como para hacerlo, que en algunas circunstancias pueden llegar a comprarse grandísimas extensiones. Y eso es lo que pretendemos evitar. Acá capaz que ya en Uruguay hay alguna empresa que tiene como socio algún Estado extranjero, bueno, si ya están y la ley no les inhabilitó la compra en su momento, esta ley no es retroactiva. Pero son realmente muy pocas las empresas, así que esperamos que sea una importante ley que preserve la soberanía del territorio nacional de aquí en más, a excepción de esas pocas y pequeños emprendimientos que hay en algunos Estados extranjeros.